El contrato tan anhelado tanto por nosotros como empresa formada y como así también va a traer una alegría bastante grande a los 15 trabajadores que habíamos quedado sin trabajo en la empresa anterior. Por lo tanto, la demanda de mano de obra en este momento, que está tan difícil, es necesaria y por suerte seguramente ahora vamos a poder lograr volver a producir, que es lo que siempre aspiramos. ¿Se empieza desde cero en esta oportunidad? Sí, se empieza desde cero, exactamente, se empieza desde cero. No termina lógicamente acá todos los trámites, que nos ha llevado bastante tiempo. Tenemos que seguir gestionando la habilitación municipal. Luego también ya está previsto algunas reuniones en Mendoza para lograr hacer tratativas con la gente de Densa, para que ellos nos den ya las opciones que tenemos para conseguir prontamente la provisión de energía a nivel industrial. ¿Esa deuda tan grande que había quedado la absorberá la otra firma, Exmarca? Seguramente que sí, nosotros por lo menos se va a gestionar, como les decía, pero sí, con seguridad, nosotros no vamos a absorber esa deuda que quedó de la empresa anterior. Cuéntenos un poco cuál es el producto que se extrae de allí, de esta planta. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros la materia prima que utilizamos es el carbón residual de petróleo, que lo genera la destiladía de YPF. Ese material va a llegar acá en una granulometría denominada tal cual, por lo tanto tenemos que procesar después granulométricamente ese material para calcinarlo en los hornos de calcinación que tenemos o que la planta está en condiciones, ¿cierto?, de hacerlo. El producto final para obtener, ¿cierto?, es el que normalmente se denomina carburantes, y la utilidad la tienen las acerías y la demanda lógicamente también es de las acerías para este material. Dicen que el convenio es de alquiler y no de comodato. ¿Esto les conviene que haya sido pautado en una cierta cantidad de litros nafta? Bueno, se cambió la figura legal, ¿cierto?, de comodato, que era lo que tenía la empresa anterior, lo cual era gratuito, a un contrato. Ese contrato lógicamente tiene un canon. Ese canon, como vos decís, es equivalente a 2.000 litros de nafta de mayor octanaje, y bueno, con 6 meses de gracia para comenzar a pagarlo. Es decir que no es gratuito actualmente, sino que vamos a tener que pagar un canon de alquiler.